hola chicos cómo están bueno el día de hoy aquí en Shaggy les voy a traer otro vídeo del servidor esto es distinto chicos porque ya lo habían publicado anteriormente pero lo vuelvo a publicar por un tema de inseguridad que teníamos en el servidor y un problema de que nos pasaban votando el servidor a cada rato y tuvimos que hacer unas medidas de seguridad ya las tomamos ya y el ip ha cambiado así que se los quiero mostrar el ip es ese es warlandshaggygames.com y no hay más ip ustedes arriba le ponen lo que ustedes quieran o sea no se está ahí o como ustedes quieran ponerle da igual y aquí les voy a enseñar un poquito nada más son un par de minutos vamos a entrar ok entramos esperemos que cargue ok cargo entonces esperen un segundo entonces ya una vez dentro podemos jugar tranquilamente hemos agregado este tipo de cosas que son nuevas y un montón de cosas en los tps en los tps vips que por ejemplo se los voy a mostrar y un montón de cosas en los tps no vips y seguimos agregando realmente estamos trabajando un montón para mejorar y todo el tema chicos así que nada yo espero que ya verlos por acá conectados más que todo era comunicarles que ya está todo listo o sea de que ya nos hemos asegurado de que no hayan más molestias o sea y poder jugar tranquilos sin lags sin problemas y sin gente que moleste así que eso los veo en un próximo episodio de minecraft acá en shakerline en nuestro servidor y ya saben métanse pasenla ahí en disfruten y juguemos juntos juguense chicos los veo pronto